Esta es la carretera Transfagarash en Rumanía, la mejor carretera del mundo. Lo sé, lo sé, suena pretencioso, pero no es solo mi opinión. Sí, Top Gear también lo piensa. ¿Y quién soy yo para discutir con Jeremy Clarkson? Mañana voy a probar esta autopista con mi pequeño coche. Sí, en este. Estoy muy emocionado. Esta carretera fue construida por Nicola Echachescu, un dictador rumano inicialmente con fines militares. Echachescu temía que la Unión Soviética atacara a Rumanía y necesitaba un camino de montaña que conectara dos regiones del país. Cualquier dirigente en su sano juicio nunca habría construido una ruta así. La cantidad de recursos humanos y económicos que se gastaron en la construcción fue enorme. Se gastaron seis mil toneladas de dinamita en explosiones. Al menos 40 personas murieron durante el proceso de construcción, porque es una locura construir una carretera en un lugar así. La ruta se eleva hasta los 2.000 metros en las montañas romanas, y es una auténtica locura de serpentina de montaña. Todo el tiempo son curvas en forma de S, y te mueves y sientes como el aire se vuelve más frío a medida que subimos. Bien, una breve parada para calentarnos y volar. Aquí comienza la parte más interesante de la ruta. Un ascenso muy empinado hacia el desfiladero. Estamos en julio, pero aquí todavía hay nieve en algunos lugares. Saben, inicialmente supuse que sería una subida empinada en mi cabrio, pero es imposible. Estoy haciendo paradas cada cinco minutos simplemente porque las vistas son asombrosas. Y esta serpentina, ya saben, parece pintada por un artista borracho. No puedo dejar de decir lo increíble que es. Tienes que venir aquí, no solo para conducir, sino también para disfrutar de esta belleza. Nunca pensé que diría esto, pero gracias, Chachescu, por una autopista tan impresionante. Aquí no quieres conducir rápido, sino que quieres disfrutar del momento y permitirte ir a 40 kilómetros por hora. Es increíble, maravilloso. Bien, parece que estamos en el punto más alto. Creo que es el punto más alto del teleférico. Más adelante el camino atravesará las montañas. El altímetro muestra que estamos a unos 2.000 metros de altura. Pensaba que la ruta había terminado y ya pensaba despedirme. Pero todo lo que sube, tiene que bajar. Así que disfruten. Chicos, incluso el corazón más duro se romperá. Traigan tranquilizantes a sus novias, sus cámaras y vengan aquí. Es realmente un lugar mágico. Me he dado cuenta de que ya es hora de terminar de grabar porque llevo conduciendo 90 kilómetros durante 4 horas y esta carretera no tiene fin. Tengo que apagar todas las cámaras, poner música y simplemente disfrutar de esta belleza. Porque este lugar me está volviendo loco. Gracias. Chau.